y en un momento más conversamos de otros asuntos. Miren, de entrada, pues ya vimos lo que pasó con Michael, un huracán que rompe récords, un huracán que salió de la nada, que de hecho pasa por México, pues con algunas lluvias, tormentas, en La Habana y en esta región de Cuba genera algunas afectaciones, pero acá llega con todo y rompe récords, rompe récords, por lo menos en la zona del noroeste de los Estados Unidos, pero la próxima semana se viene un frente frío importante para el país, eso pues déjenme comentarlos, ya estamos ahorita por recibir el frente frío número 5, vean ustedes el mapa para el día de mañana, ya muy cerca, en la noche ven ustedes qué tan cerca estará Sergio de Baja California Sur y ha subido un poco, entonces es posible que les lleguen también lluvias hacia Baja California, ahora sí que hacia Baja California, también hacia Hermosillo, de hecho en este momento, pues ya se van a empezar desde esta noche en la madrugada, les van a empezar a llegar nubes, si se fijan, por ahí miren, esta es la imagen de ahorita, de Sergio, pero ya en las próximas horas en la madrugada, vean ustedes cómo empiezan a llegarles nubes, tanto Ensenada, Tijuana, Baja California Sur, etcétera, o sea, viene pues el fenómeno ya con lluvia desde ahorita, o por lo menos con nublados, que por ahí les pueden llegar, pero para mañana en la noche, ya mañana jueves 11 de octubre, 11 de octubre en la noche, va a haber nublados que abarcan buena parte de Baja California Sur, Baja California, incluso parte de California, del sur de California, Phoenix, por ahí, Sonora, Chihuahua, etcétera, o sea, va cargado con muchas nubes, y déjenme comentarles qué es lo que ha dicho el Servicio Meteorológico Nacional ante esto. De entrada, pues, comentarles que el pronóstico de mañana dice lo siguiente, Baja California Sur tendrá tormentas intensas, ya digamos que normalmente lo que hace Conagua y lo que hace el Servicio Meteorológico Nacional es que menciona a los estados que más problemática van a tener en primer lugar, ¿no?, para que pongan más atención, y el primer estado que viene para mañana, para el pronóstico de mañana, 11 de octubre, es Baja California Sur, porque evidentemente ahí es donde van a impactar más lluvias, sobre todo en la tarde-noche, así que ojo, amigos de Baja California Sur. Veracruz también, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, estos estados, como repito, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Chiapas tendrán también tormentas intensas. También tormentas intensas en Baja California, como les comentaba, se van a ir nubes importantes para allá. Qué suerte para Baja California, que les hace falta el agua también. Tamaulipas, Campeche, también tormentas fuertes en Sonora, en Coahuila, incluso en Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo. Habrá también posibilidades de lluvias y algunas zonas nada más chubascos. Por ejemplo, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima y Guanajuato. Todos esos estados tendrán chubascos, más no tormentas. Lo que sí, donde haya tormentas, por las condiciones que hay ahorita, es posible que se den tema de vientos y también tema de granizo para el día de mañana. Esa es una parte importante que decir. Los efectos también van a aumentar, digamos, por un frente frío número 5 que se va a extender en el Golfo de México y en el noreste del país. Eso dice aquí, genera una inestabilidad atmosférica que cubrirá el centro, sur y sureste del territorio nacional. Y esto, bueno, pues, junto con la tormenta tropical Sergio, ubicada en el Océano Pacífico, que cada vez está más cerca de Baja California Sur. Bueno, pues dicho este asunto, dicho este tema, déjenme comentarles ahora de otro asunto. Un asunto que me parece también muy, muy importante, que es cómo se va a estar dando el tema de temperaturas. Vean ustedes en pantalla, permítanme un tantito. Ahí está, ahí está. Miren ustedes en pantalla cómo se va a ir moviendo desde Estados Unidos para los próximos días. Vean ustedes, permítanme poner el filtro del clima. Bueno, así es como nos encontraremos mañana. Así mismo. Ahí está. Todavía hay calidez hacia Chihuahua, hacia Baja California. Y Baja California Sur, pues, disminuyen las temperaturas un poco. Pero en general en el país, pues, hay todavía algo de calidez. Pero vean ustedes desde allá, desde el norte, en Estados Unidos, esos pedacitos azules que se ven van a ir bajando. Van a ir bajando en los próximos días. Vean ustedes cómo se intensifican. Esto es para el día viernes. Esto es para el día sábado. Vean ustedes cómo va cambiando el color del país. Y para el domingo, y sobre todo para el lunes, vean ustedes este asunto. Se cambia el color, sobre todo del norte mexicano en general. Y, bueno, pues, por ahí del martes se seguirá extendiendo sobre México las bajas temperaturas, que no serán extremas ni nada de eso. Pero sí habrá lugares con 15 grados, 16 grados en tígrados, en buena parte del norte y centro del país. Y luego vuelve las temperaturas aparentemente otra vez a subir un poquito para el 19 de octubre. Pero habrá una semana en la que tendremos, pues, unas temperaturas otoñales muy ricas, sobre todo en las noches y tardes. Qué rico. Sí, bien padre. Algunas zonas, las que son zonas altas, regiones como el Estado de México, algunas partes de Veracruz como Jalapa, las zonas que son altas, que ustedes ya sabrán dónde, dónde, a qué me refiero, pues, tendrán temperaturas incluso más bajas. O sea, podría llegar incluso a algunas regiones hasta bajo cero, sobre todo en las sierras. Zonas altas se va a sentir un poco más el frío, pero, bueno, vayamos preparando ahora sí que los suéteres, porque sobre todo a partir del domingo, lunes, domingo y lunes, este, 14 y 15 de octubre, ahí es cuando se va a sentir, pues, más este tema. Ahorita estamos a miércoles 10, pero, pues, en cinco días más, seguramente ya será otro tema, otro asunto muy distinto. Bueno, dicho esto, vamos rapidito a ver cómo se encuentra para el día de mañana, sobre todo en Estados Unidos, el tema del huracán. Vean ustedes cómo se presenta la fuerza del huracán, seguirá para las Carolinas, todo el día de mañana estará avanzando por aquellas regiones. Ya para en la noche habrá salido de las Carolinas. Si se fijan, por aquí, miren, ahí está en pantalla, ¿sí? Ahí ya vemos que va saliendo. Y hacia México, hacia México, vean ustedes a Sergio. Como les comentaba, a Sergio estará llegando por ahí de las 11 de la noche aproximadamente. Estará muy cerca de la zona de Baja California Sur. En la madrugada del viernes, pues, ya estaría impactando. Si se fijan, aunque ya es tormenta tropical, la forma de huracán no la ha perdido. No creemos que aumente porque, a diferencia de lo que pasó en Florida, en esta zona es agua fría. No se está dando la condición como para esperar que suba de fuerza, de categoría. Pero sí, pues, trae como quiera vientos de 70, 80 kilómetros por hora. Y el agua, ¿verdad? Que eso es, la va a traer. Exacto, mucha agua, ¿no? Mucha agua, granizo, tormenta, o sea, todo ese tema. Entonces, pues, en esa región habrá que tener mucha, mucha precaución. Si vemos el tema de nubes, pues, para el día de mañana, vean ustedes, para Coahuila, para Tamaulipas, pues, habrá muchos nublados para Nuevo León, para, bueno, o sea, ahora sí que para el noreste mexicano habrá mucha lluvia y tormenta para mañana. Pero también para el norte, si se fijan, porque ya Sergio se va a empezar a sentir hacia Chihuahua, hacia Sonora, obviamente hacia Baja California Sur, e incluso a Baja California, Tucson, Arizona, por ahí Phoenix, Nuevo México. O sea, les va a estar llegando parte del fenómeno hasta aquellos lados. En el sureste mexicano, en el sur sureste mexicano, desde el sur, desde Guerrero hasta, pues, Playa del Carmen, Mérida, toda esta región habrá muchas lluvias y tormentas. Es, pues, sobre todo en las tardes se incrementa esa posibilidad también para el centro de México, como veíamos. Y hacia lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, pues, siguen las intensas lluvias, muchos nublados, también para Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Bueno, si nos vamos hasta Colombia, Venezuela, vean ustedes, o sea, no para el tema de nublados con lluvias. Ecuador, vean ustedes también completito el país cubierto de nubes. Igual para Perú, vean ustedes el día de mañana cubierto de nubes. También Bolivia, prácticamente todo el país cubierto de nubes. Paraguay, ni se diga, también cubierto de nubes. Buena parte de Brasil también se encuentra cubierto de nubes. Si se fijan, vamos a extenderlos un poquito, sobre todo el lado oeste. Pero sí, el lado oeste brasileño está con muchas nubes. El parte del lado este no tanto, pero, pues, bueno, es un tema interesante. Y hacia lo que es, pues, Uruguay, completito también cubierto de nubes. Parte de Argentina, pues, también con mucha nubosidad. No tanto para Buenos Aires, pero sí, posiblemente en la noche estarán llegando, estarán llegando, pues, un poquito más de nubes. Como pueden ver ahí, miren, ya para las 11, 12 de la noche se cubrirá también Buenos Aires. Hacia lo que es, pues, Argentina hacia el sur y Chile hacia el sur, pues, siguen muchos nublados, sobre todo hacia Chile, ¿no? Va a haber por ahí buenas posibilidades de lluvias. Siguen las temperaturas algo bajas en esas regiones, sobre todo en las noches. Y, bueno, pues, ahí está, ¿no? Ahí está el tema. Esto es ahí la imagen del jueves, pero si se fijan para el viernes, para el sábado, etcétera. O sea, siguen presentándose incluso algunas posibilidades de tormentas en algunas regiones de esa zona. Pero, bueno, ahí está dicho esto. Pues, vamos ahora sí a los comentarios. Vamos a ver qué se sabe de la última actualización en cuanto a estos sismos, ¿no? A ver si hay un cambio en cuanto a, pues, qué consecuencias han tenido tanto en, sobre todo en Papúa Nueva Guinea.